Bienvenidos al Sistema Informativo del Gobierno. Durante el lanzamiento de la misión de crecimiento verde cumplida en Bogotá, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, dijo que la desmovilización de los integrantes de las FARC hoy es una realidad y subrayó que en el pasado ese logro parecía imposible. Hoy hay algo más de 4 mil guerrilleros ya en las zonas, están llegando mañana, pasado mañana, un mil o dos mil más listos a dejar las armas y avanzar en este proceso de justicia y reconciliación. ¿Cuánto tiempo habíamos soñado con esto que ahora estamos viendo? Parecía imposible, parecía un sueño que es hoy una realidad. El jefe de Estado destacó la trascendencia de que los miembros de las FARC se concentren en las zonas veredales transitorias de normalización. Y el mundo está viendo ahora el verdadero potencial del país con lo que estamos viendo en las imágenes de televisión ustedes todos los días, estos últimos días, los guerrilleros con los fusiles entrando a los sitios donde se van a desarmar, saliendo de la selva, atravesando los ríos, saliendo de las montañas. Finalmente resaltó los dividendos ambientales que trae la paz. El país se está también y debe reconciliarse, no solamente consigo mismo, sino yo digo que la paz es también la reconciliación con nuestro medio ambiente. Porque la paz es eso, es una reconciliación con nuestra naturaleza, con nuestros recursos, con su sostenibilidad. Para conocer más detalles sobre estas y otras noticias del Gobierno Nacional, los invitamos a que ingresen a nuestra página web www.presidencia.gov.co y los esperamos en la próxima emisión del Sistema Informativo del Gobierno.